Cuando estamos de regreso, el tema ameritaba, nos extendimos un poco, pero ahora rápidamente... Yo traje antes que nada el libro de este, del saquero. El libro de la AM. Ya salió el de la AM. Está impreso y en papel, porque solo se conocía el electrónico. Sí, unidad de investigación del periódico AM, y ya me lo dedicaron. Dedicado por el ingeniero Enrique Gómez. Viene calientito el día de hoy. Pero más se pone de moda porque creo que Juan Manuel Oliva, acusado por los diputados del PRI por actos de corrupción, ¿Ahora la Procuraduría trajo la investigación a oficinas centrales? La PGA era una fiscalía especializada en la investigación de ese tipo de delitos. ¿Lo veremos compareciendo al exgobernador, tú crees? Pues primero otros funcionarios y al final yo creo que él. Héctor López Santillana. Héctor López Santillana. Antes son los directores, subsecretarios y luego Héctor López Santillana. Es un ejercicio muy interesante porque el libro electrónico, por así decirlo, salió hace varios meses. Sí, seguro. Disponible gratuitamente porque entraba uno a la página de AM y lo podía descargar. No sé si todos lo leyeron, pero hay el contador de las descargas, fueron casi 30 mil. Mucha gente los descarga y después los lee o no los lee. Yo creo que es muy interesante que primero se haya hecho el libro electrónico y luego... Hay que experimentarlo. Muy bien. Y ahora sí, a tus órdenes. ¿Cómo van las contiendas por León, las pre-campañas en los partidos? Quería conocer su punto de vista, la del PRI, la del PAN. Está este tema de que el Partido Verde no quiere ir a una alianza si no se hace una encuesta primero. Está el caso de que Martín Ortiz está en el arrancadero, ya muy listo y con mucho apoyo de la alcaldesa Bárbara Botello. Córdoba un poco desaparecido. Y en el caso del PAN, después de un proceso... Bueno, y en el caso del PRI, yo destapé ya a Roberto Pesquera como un posible plan. Díjese, pero realmente es B de ambos. B del PRI, B del Verde. Sí, leí tu columna. Y el PAN, que parece ser, todo indica que, bueno, pues quedan dos finalistas, que son Héctor Jaime Ramírez Barba y Diego Sino de Ramírez Vallejo, los dos candidatos de alguna manera del grupo en torno a Márquez, más disminuidos los de La Loma, Juan Carlos Muñoz, Sheffield, que nada más se presentó ahí para conseguir una diputación, y Mayra Enríquez. Mayra, falta en la coyuntura de que ahora Gustavo Madero pide licencia, pero que revisemos un poquillo cómo ven ustedes la percepción sobre estos aspirantes, los que quieren gobernar León, los que veremos en campaña el próximo año. A los del PRD ni siquiera los tomamos en cuenta, ¿verdad? Ahí... A Uriel, Uriel y ¿quién más? Bueno, si nos alcanza el tiempo, ¿te parece? Bueno, está bien. No, yo creo que el PRD a lo mejor no es una fuerza así muy importante, pero que marcó que un cercano a... ¿No ha llegado a dos cifras? No, ¿verdad? No, a mí. Pero, a ver, puede ser una coyuntura muy... y muy importante, porque en una elección muy, muy similar, este, PRI-PAN, o independientemente de las alianzas con las que vayan cada uno de ellos, la diferencia lo puede marcar el... esos puntos los puede marcar el PRD. ¿Y si los divide Morena? Bueno, pues estamos analizando precandidatos, veo pocos precandidatos. Pero vamos a ver quién le transformamos al PRI al pasado. O sea, veo pocos alzando la mano diciendo, vamos a pelearnos por la candidatura del PRD, no, va a ser muchos. No, no hay. Pero si en el PAN y si en el PRI. Sí. Bueno, yo por lo que he leído, y me han contado, del PRI, pues está... ¿Te han contado más de lo que has leído? Está el candidato, el candidato o precandidato Martín Ortiz. Las precampañas legalmente deben de empezar hasta el día 8 de octubre. O a partir de... Dependiendo de cómo decide el partido hacer la elección. Cómo hubiera el partido ya reportado la forma de su elección. Y aquí el partido principalmente lo había reportado como una designación por parte de delegados en relación con una especie de votación o de elección del... La designación obvia la precampaña, te puedo decir hasta diciembre. Exacto. Te puedo decir hasta diciembre. Por eso el PAN, al parecer, ya optó por esta medida. Aquí lo que hizo ruido fue la participación del Verde en esta alianza, en donde ellos dan como una opción también a su propio candidato, que en realidad no es propio candidato. O sea, es un candidato independiente que ellos están adoptando. Porque el doctor nunca ha militado en el Verde, ni es parte del Verde, ni lleva nada de Verde. Más bien simplemente dejó de militar en el PAN. En su ideología, ni mucho menos, pues él es del PAN desde que era miembro aquí del organismo electoral. Todavía no fue afiliado. Todavía no fue afiliado, pero ya su corazón pintaba de azul, también así que fue diputado federal por el PAN. Entonces, ahí sí hay una incongruencia del Verde, y es lo que le ha restado cierta autoridad a nivel popular, el hecho de que saquen de la manga un personaje que no es propio de su partido. Y probablemente habría una carga de conveniencia para ambos. Entonces, ¿el PRI aceptará eso siendo precisamente el partido mayoritario y dentro de la alianza el que tiene más fuerza? Yo me parece que no, que no se aceptaría. Aquí la fórmula será de qué manera se va a elegir al candidato definitivo del PRI. ¿Y ahí se resolverá esto en los próximos días? Sí, es con encuestos, sí, no, sí, es un dedazo. Mi tesis, rápidamente la comento, es el PRI beta a Córdoba y el Verde beta a Martín Ortiz, y entonces buscan un tercero. Y es donde puede aparecer a Roberto Pesquera, que se ha entendido muy bien con el Verde en el ayuntamiento, con Eugenio Martínez, que no es prista tampoco, no milita activamente, entonces puede pasar por candidato ciudadano y que tiene en torno a él un respaldo empresarial evidente. Sí, sí, podría ser, pero no creo que se dé esa. Vamos a hacer apuestas como la última vez. Me parece que habría una carga de traición de Pesquera a sus propios amigos y a lo que ha avanzado en estos dos años en su relación con todo el grupo PRIista, en el cual ha estado colaborando en el ayuntamiento. Hay un interesante libro de política que se llama El Elogio de la Traición, te lo voy a conseguir. Muy bien, pero de todas maneras no me sumo a eso. Tal parece que el PRI, por lo que yo he leído, a mí sí al revés, me han comentado menos de lo que he leído. Creo que el PRI insistirá, o al menos Bárbara insistirá en que el candidato sea Martín Ortiz y creo que esa será la batalla hasta el final que se dará buscando que Martín Ortiz sea. Si eso ocurre, que bueno, está también muy cantado desde hace rato de la administración. No hay ninguna duda de que Bárbara prefiere a Martín. El tema es que en las encuestas parece que Martín no da los puntos necesarios para volverlo competitivo. Ese es el otro tema que también hay que revisar. Sí, hay que ver en qué lugar están las encuestas hasta el momento de su salida de la administración. ¿Usted le tiene mucha fe a su amigo Martín Ortiz? Yo tengo fe en Martín porque... No, porque tenemos muchos amigos, mi amigo también es Jorge Videgaray. Él tuvo la opción si hubiera sido precisamente una decisión a base de encuestas y pudo haber tenido esa decisión desde enero de este año. ¿Para qué? Pues para trabajar y buscar eso. Cuando uno quiere algo, hay que buscarlo con pasión, vehementemente, y buscar esa meta y lograrla con todo. Si no lo haces así... Esa frase tuya la voy a usar para analizar a los panes. Si no lo haces así, pues es hombre al agua. Entonces no tiene ningún caso. Está robaleando, robaleando me refiero a los peces que van precisamente con la corriente y esperando a ver qué pasa, un milagro. Uno tiene que construirse su propio destino, su propia meta. Lo que tú buscas, tienes que luchar para ello y trabajar para ello. No esperarte a eso. Entonces, si no se hace, pues obviamente que el resultado no va a ser así. Si aún así puede ser que el resultado no fuere... Así veo a los panistas, como tú lo describes. Veo a Héctor Jaime Ramírez Barbarro baleando, sin ese ánimo y esa voluntad de poder. Y ya Diego Sinué Rodríguez más entró. Más entró. Y ni Sheffield, ni Mayra, ni Juan Carlos. Ya desaparecieron. Ya desaparecieron. Y Diego Sinué Rodríguez, que pues tiene ese empuje, como que su trayectoria y sus antecedentes no le dan mucho para más. A mí me parece que el mejor contendiente sería Héctor Jaime Ramírez Barba y creo que él sí estaba preparándose para eso. Entonces, no sé por qué de última hora no haya tenido ya ese camino siguiendo. Yo creo que pasan dos cosas. Una es la voluntad de la persona como aspirante, como precandidato. Y otra cosa es el qué pasa al interior de sus partidos, de sus institutos políticos. O de sus grandes gurús políticos. El gobernador que está pensando, Gustavo Madero. Y cómo se va a perfilar también el escenario interno de cada partido. Entonces, muchos creo que quedan a la expectativa de cómo se va a definir, porque en función de ello pueden tener más o menos posibilidades. O sea, si es una encuesta, resulta que una encuesta descalifica a algunos. Entonces, hay quien se siente con más posibilidades en ella y dice, si es una encuesta, sí voy. O si es de tal forma, no voy porque ya no tengo posibilidades. Pero hay fórmulas ya muy estudiadas y hay técnicas y hay acciones específicas para cómo incrementar tu popularidad en las encuestas y cómo incrementar más tu conocimiento. Tú las sabes, tú las conoces. Entonces, hay que hacer todo eso para ganar la interna y para ganar todo esto. Dicen que los candidatos se construyan. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que pasa. Y en esta recta final, pocos han construido una candidatura. Sí, y yo creo que del lado del PRI me queda claro que Martín ha construido una candidatura. Sí, independientemente si sea una candidatura ganadora o no, si sea, o sea, de la percepción que hay en encuestas de Martín, pero Martín ha construido. O Bárbara ha construido la candidatura de Martín también. Porque si la decisión política de ella de plasearlo, de ponerlo donde se va a salir en todas las fotos, quizás no. Sí, definitivamente. Y creo que en el caso del PAN, bueno, hay gente que puede estar un poquito más por la libre, por así decirlo, como Diego Simón, y gente que está muy amarrada a su propio compromiso en el gabinete y lo que esto representa. Las directrices de gobierno. Como es Héctor Jaime, ¿no? Yo he sostenido en esta mesa que creyendo que quien se perfilaba desde hace rato como candidato del PAN, yo sigo creyendo que coincidiendo con un Paulino, que es Héctor Jaime Ramírez. Pero también hay ahí un factor de personalidad de Miguel Márquez. Yo creo que tampoco le ha dicho a nadie las palabras mayores, como diría Miguel Cagarías, ¿no? O antes Luis Espota. Luis Espota. Sí, pero ahora retomado por nuestro buen amigo Miguel. Sí. En su columna, ¿no? Si ya Márquez hubiera definido que es Héctor Jaime, Héctor Jaime tendría que estar con todo, ¿no? Yo creo que él mismo los ha contenido haciendo un juego muy perista de tapados, que los panistas luego no saben jugar ese juego de tapados. Aquí nunca había pasado. O sea, Salín fue precandidato a la presidencia un año antes, ¿no? Y fue dirigente del partido y de ahí brincó y todo lo hizo. Orientó su trabajo como funcionario a hacerlo, ¿no? Pero el juego de tapados es bien difícil. Desde su cargo en la reforma agraria orientó su trabajo a ser candidato, ¿no? Hasta ganar una asamblea. En este caso no lo ves. Digo, si se construyen, si tienes esa finalidad y tienes ese deseo... El PRI está jugando a la panista y el pan a la prista, ¿no? Esto puede ser una conclusión de esta mesa, ¿no? Una paradoja. Sí, es cierto. Yo digo que jugar los tapados es muy difícil, ¿no? No es fácil. Es fácil para quien los tapa, ¿sí? Pero para los que están tapados, digo, el PRI ha cometido grandes errores, históricos errores en este juego de los tapados, ¿no? Y le puede pasar al pan. Yo estoy viendo que las indefiniciones del pan pueden ayudar mucho a sus candidatos. Y en cambio en el PRI puede salir alguien con mucha energía que supere los negativos que en este momento se ven de la administración municipal, ¿no? Así es, sí. Sí, entonces yo creo que aquí la conclusión, atreviéndome pues a abusar de ustedes, es que precisamente en el PAN están muy tardados. No abusas, no se ilustras con su talento. Y en el PRI están adelantados, al menos ya con un personaje. ¿Y qué pasó en el PRI? Bueno, pues porque los demás, que podrían haber sido opciones, se autodescartaron internamente. Y te voy a decir otra frase que complementa tu análisis, el PAN sigue jugando como si fuera gobierno y no oposición en León. Merceda, que el gran árbitro es Miguel Márquez, y en cambio el PRI está jugando como oposición, Martín está jugando como oposición. Sí, yo creo que también ocurre un fenómeno interesante. En este problema de fechas, bueno, un juego de fechas, por así decirle, donde si hay precandidaturas tienes que empezar, o bueno, puedes empezar a partir del 7 de este mes y cosas por el estilo, significa qué partido va a lanzar precandidaturas, porque entonces ya vislumbras quiénes van a ser sus precandidatos y seguramente hasta quién su candidato. En cambio, si otro partido se espera, porque su sistema de designación es diferente, entonces resulta que no lo expone tanto como se expusieron aquellos. Este es un juego también que da la legislación electoral y que genera este tipo de perversiones en los propios partidos políticos. Para cerrar esta mesa, por el PRI, tú dices que Martín Ortiz. Martín Ortiz. ¿Tú dices? Híjole, este... No, no, a ver, no te pongas como Márquez, un seco. Bueno, yo creo contra lo que opina mi buen amigo Paulino, que va a ir PRI-Verde con Ángel. Aquí tengo mi antítesis. Yo digo que Roberto Pesquera está bien, ¿no? Sí, son tres. Solo el día de hoy he estado un poco... Los dos que pierden invitan a... No, yo he dicho desde hace rato que va Héctor Jaime. Yo para no llevarte la contra también... Gracias. Yo al revés, yo creo que Héctor Jaime Ramírez Barra sería el idóneo para... Bueno, no va a ser. No, no va a ser. ...y diera pelea. Sí. Diego Sinué. Casada lo ha puesto. Ok. Bueno, muy bien. Hasta aquí esta mesa hoy de más especulativa que de análisis sobre la política leonesa. Gracias por acompañarnos. Gracias al abogado Paulino Lorea. Gracias al abogado Ramón Inseguirre por sus aportaciones y su buena voluntad con el que acuden a estos debates siempre. Nos vemos mañana en Punto de las 13 horas. Soy Arnoldo Cuellar. Gracias. Gracias.